¡Hola chicos! ¿Qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mi Recomendado. Yo soy María Angélica y seguimos con la cita de los miércoles, miércoles de What If, miércoles 2 de la mañana para ver el capítulo número 6, uno de los que más ha llamado la atención desde que salió el trailer, porque se trata de cómo Killmonger rescata a nuestro señor Tony Stark. Vamos a ver qué sucede con esta locura, qué cambios hay. Bueno, es un capítulo que espero que no me cause conflicto porque se parezca mucho al original, sino que varíen, varíen y que sigan jugando con toda esta locura de animaciones que lo pueden hacer, que es lo que siempre he dicho, pueden hacer lo que se les dé la gana, lo que se les antoje y qué bueno ver historias completamente diferentes, entonces espero ver eso en este sexto capítulo, un capítulo que al parecer dura 34 minutos y dice un soldado americano llamado Killmonger rescata a Tony Stark cuando ataca a su Humboldt en Afganistán, espero a su Humboldt, espero haberlo dicho bien. Y bueno, sin más ni menos, comencemos. ¿Qué pasaría si? Esa voz siempre me ha encantado. Si hubiera paz me jubilaría. Este pedazo sí me encanta que sea exacto, porque pues bueno, de ahí radica todo. Además que usen el mismo actor de doblaje, por lo menos para español, obviamente, para mí es increíble. Es que hasta ahí estamos perfectos. Los 10 anillos, los 10 anillos, chicos. Ay, eso sí me duele. Sí. Sí, está intacta su personalidad, eso es genial. Ok, va a construir más armas. ¡Oh my God! Me encanta esa versión de Hoppy y celoso. ¡Oh! Me encanta que nombré los 10 anillos. ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Wow, wow! ¡Genial! Ese es el intento más grosero que ha salido de What If. Bueno, Peppers no tiene la misma voz. Me suena raro. Es que Tony está muy confiado. Está muy confiado y yo no, no sé. Hay que ir con más cuidado acá. Y él en realidad es mucho más precavido. ¡Oh! ¡Wow! Ahí, es un fracaso. ¡Ay, ay, ay! Me encanta que siga siendo Tony. ¡No, pero me da miedo que sea tan confiado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Killmonger, responde! ¿Estás viendo esto? ¡Oh! ¡Pantera! ¡No te esperaba acá! ¡Ah! ¡Genial! ¡Wow! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Ah! 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 ¡No! Eso no me gusta, no me gusta. También puedes quemarlo. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Nunca jugaré! ¡Ay! ¡Me cae mal! ¡Ay! ¡No! ¡Sí los mato! ¡Yo guardaba la esperanza de que no! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡Eso dolió! ¡Súper inesperado! ¡En serio! ¡Ni siquiera me imaginé que fuera a salir acá a Pantera! ¡Hipócrita! ¡Es un doble! ¡Ay, Dios! ¡Por los asesinos! ¡Wow! ¡Eso que sí que en serio sorprende! ¡Ay, no me digas! ¡Ay, no me digas! ¡Cada una es por una muerte! ¡Ah! ¡Por un momento! ¡Cree que seríamos tú y yo! ¡Ay, no! ¡Que veamos las mismas batallas! ¡Es que tú no ves la diferencia entre tú y tú! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Pero cuántas veces nos van a matar a Tony en What If! ¡Eso me duele! ¡Ya no más muertes! ¡Ay, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no puede ser cierto! ¡Uy, no! ¡No! ¡Eso está en masa! ¡Ay, por Dios! ¡Uy, no puede ser! ¡Este tipo lo detesto! ¡Uy, no puede ser más hipócrita en la vida! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no le creas! ¡No le comas cuento! ¡Ni al sobrino se le puede creer acá! ¡Ni al sobrino! ¡Ay, no! ¡Se puso con sensibilidades! ¡Ah, no te creo ya nada! ¡Qué linda se ve! ¡Se ve divina! Se va a apoderar de Wakanda este tipo. No debieron dejarlos entrar. Shuri sabe. ¡Ay, no! ¡No los dejen entrar! ¡No los dejen entrar! ¡No! 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 ¡Es de la familia! ¡No, escúchala! ¡Ah! ¡No, el peor error! ¡Mírenle el pánico a Shuri! ¡Ay, no puede ser! ¡No jueguen conmigo! No es que sea la más desconfiada, pero el tipo es malo. El tipo ha hecho ya sus pendejadas, sus marranadas. ¡Mírenlo! No les digo, pues... No, no, no confíen en Killmonger. Esto parece así a simple vista, mirándolo pues rapidito, a cuando se enfrentaron en Endgame. ¡Ay, ahora! ¡Ay, no! ¡No, ahora se las va a dar de muy héroe! ¡Ay, me enoja! Los están atacando. Te las das de héroe. Para ganarte a todos. Las peleas son brillantes. Eso sí está genial acá. ¡Ay, estaba llorando! ¡Mírale la cara nada más! ¡Ay, no! Aquí odié más que se convirtiera en Pantera Negra, más que en la película. O sea, miren todo lo que han hecho. O sea, yo sé que en la película también, pero aquí me cae mal, pero mal. Se está ganando... Ese mérito. Es que me caiga mal. No, no, no valió la pena. Qué lindo. Qué lindo lo que le dice, de verdad. Sí, respira porque nadie te escucha y tú tienes razón, baby. ¿Qué? Oye, ¿cómo lograste? ¿Qué? 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 completamente satisfecha y contenta con este capítulo algo completamente distinto con apariciones que yo por lo menos no esperaba no sé si ustedes esperaban verla pero quedo muy muy feliz con este con este capítulo me gustaría es de los pocos que he dicho que me gustaría verlo más adelante no sé si de pronto tendrá alguna repercusión en alguna historia más del UCM pero si me gustaría ver cómo se unen peppers y shuri y descubren esta cosa creo que quedé dolida con killmonger que quiero que lo descubran así no no haya pasado así sea un simple what if pero no sé sería bueno verlo más adelante a ver qué onda chicos eso era todo lo que les tenía por hoy espero que hayan disfrutado este capítulo como yo me encantó creo que vendría a ser como mi mi segundo tercero favorito no han superado todavía doctor strange en mi opinión pero creo que este sería el segundo bueno el segundo podría ser el otro de tachala convirtiéndose en star lord este quizá el tercero y me quedo me quedo con esos tres que son los que más me han gustado hasta el momento cuéntame cuáles son tus favoritos aquí abajo quiero saber cuál es el orden que le has dado y nada nos vemos a la próxima chao